Así serán las marchas en el día de hoy. Miles de ciudadanos saldrán a las calles para marchar en contra de la labor del presidente Gustavo Petro, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Aprovechando que es fin de semana, la oposición del gobierno de Gustavo Petro convocó marchas para protestar en contra de la gestión y las reformas que el mandatario ha liderado en su tiempo de presidencia. La idea es que en las principales ciudades del país, aquellos que no se sienten identificados ni están inconformes con lo hecho por el presidente salgan a las calles para mostrar su molestia. Dicen en la oposición, las cosas no empeoren más. Ahora, hay que tener en cuenta que esto significará que varias vías se verán interrumpidas y por eso es que las personas que no vayan a salir a marchar deben tener presente esto para evitar quedar estancados en el tránsito. Las marchas se llevarán a cabo a partir de las 10 de la mañana y se espera una gran concentración de personas en las distintas plazas a las que llegarán. En Bogotá, por ejemplo, que es una de las ciudades en las que más esperan ciudadanos, solamente habrá una ruta que comenzará en el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar, sitio en el cual se espera que la marcha llegue sobre el mediodía. Por su parte, Medellín, otra ciudad que espera una gran convocatoria, sí tendrá tres puntos de salida, pero con el mismo destino. La idea es que las personas lleguen a las 10 de la mañana a la Avenida Oriental con la Playa, Estación del Metro y Parque del Poblado para comenzar su desplazamiento hasta el Parque de las Luces. Por otro lado, en Cali, también comenzará la marcha a las 10 de la mañana y lo hará como ya es costumbre en el Parque de las Banderas para terminar en la plazoleta de San Francisco, justo al frente de la Gobernación. Finalmente, en Barranquilla, por ejemplo, la marcha sí comenzará más temprano teniendo en cuenta la temperatura, pues el recorrido empezará en las inmediaciones del Estadio Romelio Martínez, más específicamente junto a la Estatua del Lloy Arroyo. Por otro lado, por otro lado, las personas que salgan deben tener en cuenta que en la mayoría del país se esperan algunas lloviznas, así que deben llevar sombrilla para que el clima no interfiera en el recorrido. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo, no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes situaciones.